En Colima, existe un polígono conformado por la Avenida de los Maestros y las calles Aquiles-Cerdán y Corregidora. En esta zona, conviven cientos de niñas, niños y jóvenes de cuatro escuelas distintas. Diariamente, a la hora de entrada y salida, se enfrentan a un entorno vial propicio para que sucedan accidentes. Entre los riesgos que enfrentan destacan cruces peatonales inadecuados, falta de iluminación, balizamiento deteriorado y señalética insuficiente. La imprudencia y exceso de velocidad de los vehículos alrededor de las escuelas. O automovilistas que por distracción, los ponen en riesgo cuando invaden los pasos peatonales y la zona de estacionamiento especial. En este entorno escolar, los peatones son los usuarios más vulnerables. Por ejemplo, cruzar la Avenida de los Maestros es un auténtico desafío. Casi 30 metros a toda velocidad para evadir los autos. Los automovilistas que dan vuelta en uno, provocan condiciones de riesgo que representan una amenaza latente para todos los peatones. Queremos que en Colima los entornos escolares sean más seguros. Por ello, presentamos el programa. Las niñas y los niños, vamos primero. Un proyecto integral de seguridad vial que busca salvaguardar la niñez alrededor de entornos escolares y parques. Transformaremos estas zonas de riesgo con una intervención muestra que aplicará soluciones de ingeniería, participación ciudadana, campañas preventivas, trabajo en equipo con vecinos y urbanismo táctico para que los niños y niñas se sientan seguros en sus trayectos y su entorno. En Colima, la niñez y los jóvenes son una prioridad y queremos regresarles la tranquilidad de sus entornos, la alegría de vivir en una ciudad que les pertenece. Porque, en Colima, las niñas y los niños, vamos primero. Colima, la niñez y los niños, vamos primero.